El alcalde, don Joaquín Arbeláez, hace saber que se va a celebrar próximo sábado una gran verbena en los tiros para descasarlas y mutizarlas de Hernani, en fin de buscar esposa y esposa para incrementar el número de niños y niñas en la vía de Hernani. Bien, ordenanza. Primero, queda prohibido durante el baile besos y caricias. Segundo, durante el baile las manos en los hombros y en los bolsillos para buen entendimiento de la pareja. Hernani, 15 de julio de 1913. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Euruan, Euruan! Estamos en crisis, la fábrica se va a cerrar. ¡Se va a cerrar la fábrica! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!